Mi negra se me ha sentado y a la mala fui a llorar linda mi negra ¿dónde andará? Si mi negra llora y ha pagado mal dejenla venir llorando que yo al rey de consola linda mi negra ¿dónde andará? Una pasión tan sincera jamás ni bien hallará linda mi negra que yo al rey de consola que yo al rey de consola